Nos ocupamos de la protesta de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú en rechazo a la decisión del gobierno de Uruguay de autorizar el incremento en la producción de la pastera ex-Bodnia como estaba previsto, una multitud cruzó el puente pero no pudo ingresar al Uruguay, llegó solo a la frontera por este motivo decidieron regresar a la Argentina vamos a compartir la crónica de esta marcha a través de nuestros enviados especiales Los asambleístas de Gualeguaychú con banderas celestes y blancas y al grito de no a las papeleras retomaron su viejo reclamo y se declararon en estado de alerta y movilización Nos oponemos a que se autoricen mayores niveles de producción a una empresa que de por sí contamina con los actualmente autorizados por el gobierno uruguayo también rechazamos la instalación de nuevas plantas de celulosa en la cuenca del río Uruguay Nosotros somos asambleístas que defendemos nuestro río es una lástima lo que nos están haciendo ¿Qué sintió de tener que volver a marchar sobre el puente? Me da ganas llorar porque yo hace 10 años que ando en la lucha Por supuesto estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos realmente se demostró que Gualeguaychú no miente que Gualeguaychú ha dicho la verdad la contaminación es un hecho para que el pueblo uruguayo escuche de una vez por toda la verdad sobre esta planta contaminante y que no quede escuchando mentiras sufrimos los de Gualeguaychú por los chicos de Fraiventos Luego de un largo reclamo y casi 3 años de corte los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a marchar sobre este puente general San Martín rumbo a la ciudad de Fraiventos para protestar contra la pastera finlandesa Yo no creo que ningún partido político o algo haga caravana y junte tanta gente por una cosa justa y noble como es el medio ambiente Finalmente los ambientalistas resolvieron no cruzar la frontera Si la asamblea ambiental ciudadana quienes me pidieron que los acompañe no puede cruzar al Uruguay por las medidas de seguridad yo tampoco voy a cruzar porque esta no es una medida ni una acción que yo haya tomado como iniciativa propia sino que estoy acompañando a la comunidad Mientras las relaciones bilaterales se tensan la prefectura montó un fuerte operativo de seguridad en las costas del río Uruguay para evitar incursiones sorpresivas y que ambientalistas no crucen la frontera